Fatal accidente se registró en una obra de colocación de drenaje en la colonia Bellavista. El joven Iván Ugalde Sánchez, de 20 años, murió después de que varias toneladas de tierra le cayeran encima, después de que se colapsara la obra en la que trabajaba. Su compañero Roberto Martínez, de 32 años, resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General. Estos trabajadores se encontraban al interior de una zanja de más de tres metros de profundidad, cuando de repente la tierra los atrapó. Algo bueno, llegamos aquí a la zona y nos damos cuenta que el problema es de una zanja de tres metros de profundidad, por un metro de ancho, en donde se están haciendo trabajos de drenaje. Una de las paredes de la zanja se colapsó, seguramente por la vibración del paso vehicular. Y bueno, el caso es que el colapso dejó atrapadas a dos personas, una de 20 años que lamentablemente falleció, y el otro masculino de entre 30 y 35 años, que está policontundido. A pesar de que sus compañeros acudieron a rescatarlo, poco pudieron hacer ante la gran cantidad de tierra que había sepultado a los trabajadores, solo uno de ellos salió con vida. La empresa encargada de la obra será sancionada por no contar con las medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores. Sí, por supuesto. Sí, ahorita tenemos que hacer una revisión del expediente, ver cuál es el estatus que guarda el expediente, y en base a eso se fijará la sanción. Pero por supuesto, por lo pronto vamos a clausurar la obra. Estamos viendo la forma también en cómo salvaguardar el acceso de las personas aquí del fraccionamiento. La empresa encargada de la obra será sancionada por no contar con las medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.